Y bueno a todos, ¿qué tal estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Y me acabo de hacer una racha de 12 victorias Eh, no todo fue tan bien como pensáis Si no visteis el vídeo de ayer, gente, os recomiendo que lo veáis porque una racha de 12 no se hace todos los días, la verdad Y fue bastante guapo Básicamente cuando llevaba racha de 11 me pasó lo que veréis en el vídeo de hoy Me bugueé, que flipas Y lógicamente cuando pasan estos bugs, ¿vale? No suelo contarlo porque es un bug del juego y yo no puedo hacer nada Entonces para mí no pierdo la racha cuando me pasa eso Por eso mi racha fueron 12 victorias y no 11 Todavía no había hecho las 12 sino que llevaba 11 en ese momento Luego gané una más después del bug y me hice las 12 Pero para que lo sepáis, gente, la racha de 12, ¿vale? Me pasó eso Justamente cuando llevaba 11 victorias Y la verdad es que falgáis a arreglar los bugs, por favor Que os pasa, estáis bien En fin, gente, os dejo con la partida donde me pasó el bug este Que es bastante gracioso Decidme por los comentarios si os ha pasado ya Porque a mí ha pasado, creo, este bug de la tubería Tres veces, así que me gustaría saber si os ha pasado a vosotros también Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós A lo mejor veo el evento de Fortnite en un escenario Con mucha gente mirándolo en directo Es posible, no sé Estaría guapo, en verdad Porque me pilla justamente en el evento Y a lo mejor podemos hacer algo Rollo hacer el evento Se lo puedo preguntar A lo mejor dicen que sí Ok, me ha tirado hacia afuera uno Levanta, bicho Loco, ¿qué acaba de pasar? Madre mía, tú ¿Me ha pasado de todo? Qué mal comienzo, tú Si viene estampada ¿Te imaginas que pierda? A ver, no creo que pierda Porque aquí que les fijan 42 personas O sea, debería ser ya La mala suerte en persona, ¿sabes? Pero Casi Vale Esto por aquí No te puedo creer Casi me quedo bugueado, tío Perfecto Tercero Bien Uno más si rompes tu racha, ¿no? No Dos más si la empato Mi mayor racha son 13 Si creo Creo que mi mayor A ver, voy a buscarlo en Twitter Mr.Crolo10 Tengo un vídeo en YouTube Del 2018 Racha 16 victorias Récord español Forreed Battle Royale Casi 4 años, tío En febrero de 2018 Madre mía Si pierdes por un bug ¿Lo cuentas? Si es un bug Que yo no puedo evitar O sea, rollo un bug del juego Sí O sea, no lo cuento Es que en YouTube Solo sale 12 Claro, es que sí Solo veo el vídeo de 12 No sé Pues contaré como La racha de 12 Entonces Voy a decir que la racha es 12 Porque Si no Si no veo ningún sitio Que ponga 13 Listo Que el oro hace un rato Que estaba uno en stream Jugando falgues Y dice Pongo gafas y soy que el oro O sea, kawaii es muy bueno Pero a nivel competitivo Para mí no es bueno Kawaii Kawaii es bueno Cuando publicas Calificado 18 Vale Una prueba más Y final No, mierda Joder Baja Gracias Vale Vale Nice Perfecto Ni en Europa Ni en Europa Es lo mismo que América A ver Si te soy sincero Eh Europa Creo que en cuanto a nivel Es más bueno Que América Lo que pasa Es que Como por la noche No hay partidas en Europa O sea, no se puede jugar en Europa Porque no hay gente La gente de Europa Se va a jugar a América A Estados Unidos Este Y sí que es verdad Que las partidas por la noche Son mucho más difícil Pero porque Están ahí Todos los de Europa Y todos los de Estados Unidos ¿Sabes? En verdad Ahí está todo el mundo Me digo Entonces, lógicamente El servidor de ese Es mucho más difícil Por la noche Porque están todos En verdad Están los europeos Y los estadounidenses Juegando ahí Pero lo decía Por su región En la que juegan No hay competitividad Exacto En Asia Creo que juega en Asia ¿No? Kawaii creo O en Oceanía No sé O sea, es un server Que No hay nivel O sea, yo recuerdo De ver partidas De De él jugando Que eran ridículos En plan ¿Qué decías, bro? ¿Qué es esto? Pues es que no le hacen nada A la gente O sea, para que os hagáis Una idea, ¿vale? Y diréis Hostia, pero que loro No puedes decir eso Si nunca has visto La gente que juega tal Eh, sí Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no pasen Asia? Es que a eso A eso iba Cuando Habían torneos Cuando estaban Los modos de juego De De solo hexagonía O solo festival de saltos No te puedo creer Esto es coña, ¿no? Chavales 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 Esto es coña, ¿no? ¡Qué bien! ¡Vamos! Racha de once Perdida Sí Una polla Perdida una racha de once Así A esto me refería Con que Lógicamente La racha No La racha La racha No la he perdido Lógicamente ¿Qué le pasa? ¿Pero qué? Está bien, muñeco Estirándole a todos los botones En plan Dando vuelta El personaje No sé qué está haciendo Vale A ver Lógicamente Esta partida No la No la cuento Para la racha Obvio Esta no cuenta Lógico, lógico O sea Ya me pasó una vez En una racha De De doce En la racha de doce Creo Me pasó Un bug También De doce De doce De doce ¡Gracias!